Vivimos pareciera en una época dominada por las mentiras, por las noticias falsas, por aquellos que vociferan su verdad y no tienen la evidencia o la referencia bibliográfica confiable o comprobable para sustentar los dichos. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio Deo 90.5, Economía de las Ideas, Economía de las Ideas.mx y bueno, para este tema nos gustaría hablar, me gustaría hablar sobre la deformación de la verdad. Y bueno, entrando en tema, muchos conocemos la frase, si repites una mentira con suficiente frecuencia, la gente entonces la creerá. Y no solo eso, incluso uno mismo o tú mismo llegarás a creer esa mentira. Y la misma es atribuida al estratega e ideólogo de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Y esto deriva, como nos lo dice Wikipedia, del denominado Big Lie o Gran Mentira, siendo una estrategia de propaganda y expresión. La mentira, que también nos dice Wikipedia, se le atribuye a Hitler dentro de su libro Mein Kampf, o mi lucha, en donde se refiere al uso de una mentira tan colosal, tan grande, que entonces nadie creería que pudiésemos haber distorsionado esa verdad o la verdad de forma tan infame. En resumidas cuentas, se refiere a tener una mentira como afirmación increíble e impresionante, que asumiríamos que entonces debe ser verdad. Pues pensamos que nadie se tomaría la molestia de mentir a tal grado y con tanta desfachatez, aunque después de conocer a muchos de los políticos locales, nacionales e internacionales, me queda claro de lo que son capaces. Valga este punto introductorio para confirmar la preocupación y visión de Carl Sagan, cuando nos decía o afirmaba que gran parte de la sociedad estaba mostrando miedo y aberración a la ciencia y la tecnología, y dejaban entonces, o confiando que los políticos podrían tomar las decisiones correctas. Pero si ellos, los políticos, también carecen del conocimiento científico y tecnológico, entonces estamos entrando en una época de oscurantismo y de retraso evolutivo, y dando paso entonces al mercado de la ignorancia. En este tenor es necesario recordar las palabras del gran Carl Sagan, que textualmente nos dice El significado de nuestras vidas y de nuestro planeta frágil está determinado solo por nuestra propia sabiduría y coraje. Somos custodios del significado de la vida. Anhelamos que un padre nos cuide, perdone nuestros errores, nos salve de nuestros errores infantiles. Pero el conocimiento es preferible a la ignorancia. Mejor por mucho abrazar la dura verdad que una fábula reconfortante. Si anhelamos algún propósito cósmico, entonces encontraremos un objetivo digno. Y bueno, reforzando esto, por su parte, Neil deGrasse Tyson nos dice que el pasado éxito, o el éxito continuo que había tenido los Estados Unidos, Norteamérica, muy posiblemente superado en el futuro próximo por China, que es lo que piensa un servidor, pues fue ese éxito, según DeGrasse Tyson, fue el que ellos fueron pioneros en muchas industrias basadas en grandes innovaciones en materia de ciencia y tecnología, convirtiendo a esas disciplinas del saber humano como pilares fundamentales de la civilización norteamericana. Sin embargo, en la actualidad, el propio DeGrasse Tyson resalta que pareciera que la sociedad en general y las personas en lo individual han perdido la capacidad de diferenciar lo que es cierto y lo que es falso, lo que es confiable y lo que no es confiable. ¿Qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer? Aunado a esto, prosigue DeGrasse Tyson, nos dice que tenemos en el sentido de que cuando tenemos personas que no solo no saben mucho de ciencia y tecnología, sino que también niegan la misma y posteriormente esas personas son las que suben al poder, o sea, no solo no saben de ciencia y tecnología, sino que niegan a la ciencia y la tecnología y después suben a una posición de poder, obviamente elegidas por el analfabetismo funcional. Entonces tenemos una receta perfecta para desmantelar la democracia informada. Y bueno, esto último parece una descripción fiel a la sociedad actual, precisamente lo que vaticinó Carl Sagan hace años específicamente dentro de su libro Demon Haunted World y en palabras textuales de este gigante de la divulgación científica tenemos lo siguiente. La lección es simple, es que el estudiar y aprender no solamente de ciencia, sino de cualquier cosa, es mejor evitarlo y se convierten en tareas indeseables. Hemos organizado una civilización global en donde los elementos más cruciales de la transportación, la comunicación y muchas otras industrias como la agricultura, medicina, educación, entretenimiento, proteger el medio ambiente, al igual que la importante institución democrática para votar, dependen de la ciencia y la tecnología. Pero también hemos organizado las cosas para que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología y esto se convierte entonces en una receta para el desastre. Podemos evitarla por algún tiempo, pero tarde o temprano esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos va a explotar en nuestra cara. Esto es lo que nos dice, como nos decía Carl Sagan, sabiamente. Y bueno, siguiendo aquí, cabe mencionar que un servidor ha sido testigo de todo lo anterior al estar con algunos amigos quienes son egresados de escuelas de gran reputación y que ostentan puestos directivos políticos o de servidores públicos con poder, con dinero. Al estar departiendo y conversando me he dado cuenta que en sus mentes dominan las ideas relacionadas, por ejemplo, que las vacunas no sirven para prevenir enfermedades, que la medicina no funciona para curar a los enfermos, que la literatura no tiene valía en el currículo académico, que solo vale la pena acumular dinero y no sabiduría, que es más importante tener buena ropa, ropa de marca versus al tener un buen libro, que la amistad se mide por el poder y el dinero que ostentes, que vale más aquel que tiene y no aquel que sabe, que es más importante el tamaño de tu guardarropa versus el tamaño de tu librero. Pero lo peor viene cuando uno intenta proveer evidencia que refute sus ideas, la respuesta es negar todo y vociferar la mentira con mayor fuerza. Y bueno, derivado de aquí, no es de sorprendernos que estemos inmersos en una época de la post-verdad o post-truth, como lo dice Caitlin Higgins en su artículo Post-Truth, A Guide for the Perplexed, publicada en Scientific American Special Collectors Edition, Winter, de 2017 y 2018, y donde de acuerdo está la autora, Caitlin Higgins, la post-verdad se refiere a la proliferación de mentiras descaradas dentro de una sociedad y eso también se refiere, siguiendo con Higgins, a que los políticos puedan mentir sin ser condenados o con la desfachetez de una sonrisa. Esto, bueno, recordándonos lo que dijimos al inicio de esta colaboración en relación a la estrategia de Goebbels y la propaganda nazi, al repetir una mentira tantas veces y de forma tan descarada que terminamos contaminando a la sociedad y haciendo que todos crean que es verdad. Y bueno, continuando con la edición de Scientific American Special Collectors Edition, tenemos que lo que ahí se nos dice en la parte editorial es que dentro de un mundo perfecto los debates en relación a medio ambiente, salud pública, tecnología, por mencionar algunos, deberían ser objetivos, razonados, honestos, intelectualmente y basados en evidencias concretas. Sin embargo, existen muchas fuerzas trabajando en contra de este ideal o de este mundo ideal. Bueno, pero para esto también debemos regresar con Neil deGrasse Tyson cuando nos dice que una de las cosas magníficas de la ciencia es que es un ejercicio entero abocado o dedicado a encontrar lo que es verdad. Es decir, prosigue de Grasse Tyson, tenemos una hipótesis que se pone a prueba, se obtiene un resultado de la misma y posteriormente, como dice de Grasse Tyson, un rival que piensa que eso puede estar equivocado vuelve a checar esa hipótesis con un experimento más riguroso que el que se usó en un principio para darse cuenta entonces, si es así, que se obtienen los mismos resultados, o sea, dos experimentos por separado obtienen el mismo resultado con un método científico riguroso y de todo esto surge una verdad emergente. Neil resume diciendo textualmente cuando tienes establecida una verdad emergente es verdad a pesar de que no creas en ella y mientras más rápido entiendas eso más rápido podremos trabajar con las conversaciones políticas de cómo resolver los problemas que enfrentamos. Otro punto interesante que nos ofrece Neil deGrasse Tyson es cuando dice cada minuto que estamos en negación al no aceptar una verdad científica estamos atrasando la solución política que debió haberse establecido años atrás. Y bueno esto es similar a lo que hemos dicho cuando comentamos que estamos acercándonos a una época dominada por la sin razón por el analfabetismo funcional y regresando a un oscurantismo aquel que niega la razón domina la emoción la superstición los horóscopos la homeopatía la pseudociencia logrando un atraso considerable en nuestro progreso evolutivo como especie. Y bueno además Neil deGrasse Tyson también remarca que como ciudadanos enfrentamos enfrentados a una votación es innegable que tendremos ante nosotros cuestiones científicas por las cuales decidir por el bien de cierto país de cierta nación y por ello es necesario que antes de tomar cualquier decisión debamos estudiar y volvernos alfabetizados en materia científica y tecnológica para pensar en propuestas concretas y actuar inteligente mente en relación a ellas parafraseando a Neil deGrasse Tyson la ciencia está al servicio de la civilización pero también en nuestra tarea servirnos de la ciencia al abrazar el conocimiento científico y tecnológico por nuestro propio bien y por el de todos como sociedad por último debemos decir que si los políticos los líderes públicos y privados y la sociedad se acostumbran a vociferar ideas sin base sin evidencias sin la razón sin la fuente bibliográfica verificable dominadas por pura emoción y terquedad carentes como dijimos de fuentes confiables y verificables entonces simplemente están condenando su progreso al transmitir esos memes sociales y también pueden poner en riesgo el progreso evolutivo de nosotros los Zappings la recomendación al final es leer contrastar las ideas y buscar siempre el método científico la razón ciencia y tecnología para verificar una idea con datos que sean comprobables y verificables muchas gracias Radio de 90.5 economía de las ideas economía de las ideas punto mx y también un fuerte saludo a mis buenos amigos Gabriel Sergio y Agustín que nos apoyan en la realización de este programa muchas gracias y nos vemos en la siguiente